Música Entregada su vida para poblar Cuéntanos que escribieron la vieja historia Que fue la primer planta por el lugar Y que el hombre la trajo de las marvinas Y era una flor levando la soledad Ana de la colmena, que estrella buena te alumbrará Por querer dar un ritmo, cayó tu luna en el lugar Y allí descansa entonces tu fe pionera Ana de la colmena de San Julián Son la querida banana en la misera Esperando a su hijo ya por llegar El hombre fue a Calleus buscando ayuda Pero volvió tiempo por el lugar Cuando cae la nieve en la Patagonia Busca la flor del viento para escapar Entonces como un rayo, la cruz de Ana Brilla por la colmena de San Julián Ana de la colmena, que estrella buena te alumbrará Por querer dar un ritmo, cayó tu luna en el lugar Y allí descansa entonces tu fe pionera Ana de la colmena de San Julián Ana de la colmena de San Julián Ana de la colmena de San Julián Muchas gracias y a todos, muchas gracias.